Los precios de pescados en el mercado israelevite estuvieron un leve aumento debido a las mareas altas y lluvias, afirmaron los comerciantes de productos del mar. Tenemos a 60 la libre cabeza de pargo, a 100 la libre chuleta, tenemos la libra de jaiva a 50 la libra, el camarón a 180, hasta 160 se puede vender por lo que está bastante escaso. Otros productos que puede cotizar en este centro de compras son las verduras, que en su mayoría mantienen los precios estables. Tomate grande en 60 la docena y tomate mediano en 40 corbas la docena. La chiltoma se mantiene, es la única que se está manteniendo ahorita con el precio. Chiltoma se está cotizando en 30 corbas la docena y 40 corbas la docena de la mediana. En el mercado israelevite se encuentra el plátano a 4 unidades por 20 córdobas, el repollo a 30 córdobas, pipianes a 10 la unidad y el limón a 25 córdobas la docena. Tania Joya TV Noticias.